El licenciado Manuel Vita Víctor de Tijuana Le doy la más cordial bienvenida a la edición número 33 de la PED del Libro en Tijuana Oportunidad perfecta para que nuestra ciudad se proyecte culturalmente en el ámbito internacional Este sin duda el evento educativo y cultural más trascendente de nuestra frontera Me da mucho gusto observar que por unos días sean los libros los que reciben al visitante Teniendo como marco esplendoroso nada más y nada menos que uno de los edificios íconos de nuestra ciudad El Centro Cultural Tijuana Ese trabajo en equipo lo que nos permite ahora brindar a la ciudadanía la oportunidad de tener un año más nuestra Feria del Libro en Tijuana Para todos aquellos que por primera vez nos visitan sepan que la nuestra es una Feria de mucha tradición Establecida en 1982 que por 33 largos años ha logrado establecer importantes puentes en el mundo Nosotros los tijuanaenses hemos llegado al punto en que queremos una Feria cuyo objetivo primordial sea mantenerse como parte de nuestra agenda cultural de forma permanente Es por eso que en nombre del Presidente Municipal refrendamos el compromiso del Gobierno de apoyar a la Unión de Libreros Y trabajar nuevamente en equipo para cada año enriquecer y fortalecer este importante evento Muchas gracias Muchas gracias 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 No me voy a entrar, no me voy a entrar. Aquí está el libro para España. Gracias. Es verde. Me vende papá, me vende papá. Hola chicos del Coro. Bien, gracias Dios. Qué bueno.